Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos en el no tan lejano año de 1992 y tan solo 15 días después de conquistar su primer Giro de Italia en Milán, Miguel Indurain se volvía a poner un dorsal para ganar en Oviedo el campeonato de España de fondo en carretera imponiéndose ahí en un apretado sprint al corredor del Clash, John Unzaga. Esto sucedió el domingo 28 de junio y tan solo una semana después, el sábado 4 de julio, iba a comenzar con un prólogo en San Sebastián el intento de revalidar su victoria en el Tour de Francia. El maillot de campeón de España presentado por el equipo Vanesto fue un auténtico atentado contra la historia de esta competición y su triunfo quedaba resumido en estas tres banderitas que veis aquí salpicadas en mangas y cuello del maillot. Nada que ver con la que lució toda la temporada su predecesor, Juan Carlos González Salvador. Y así llegábamos al inicio del Tour de Francia en un año muy especial, pues nada más concluir la carrera francesa comenzarían los Juegos Olímpicos de Barcelona y este iba a ser un tour distinto al de la edición anterior. Un tour que pasó a la historia, entre otras cosas, por su interés político-deportivo al solidarizarse con la idea de la nueva Europa. Se iban a recorrer siete países, se iba a empezar en España y después el tour pasaría por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo e Italia. Un tour que comienza con dos días por el País Vasco y tocaremos los Pirineos en el tercero. Ese día se saldrá de San Sebastián y se finalizará en Po, previo paso por el Mar y Blanc. Después, siete días de llanuras, siempre tirando hacia el norte, interrumpidos por dos larguísimas cronos. Una por equipos de 64 kilómetros en la etapa cuarta y otra individual de 65 kilómetros por Luxemburgo. Será la etapa novena. Y a partir de aquí, seis días consecutivos de montaña. Y en los últimos cinco días tendremos otra crono individual en la antepenúltima etapa, crono de 64 kilómetros entre Tours y Blois, en medio de unas jornadas propicias para los sprint. A falta de Pirineos, los Alpes fronterizos entre Italia y Francia jugarán un papel clave, con jornadas de montaña que superarán los 250 kilómetros. Eran otros tiempo. Pero todo esto lo iremos viendo día a día. Tenemos tiempo. El invierno es largo. Y la gran amenaza para Miguel Indurain venía de la mano de uno de los corredores de más clase de su generación. Gianni Buño. El italiano del Gatorade que decidió no disputar el Giro de Italia para centrarse en la carrera francesa. Una carrera que se le escapó el año anterior tras aquella mala decisión de no salir a la rueda de Chiapucci tras bajar el Tourmalet. Camino de Valluron. Aunque Buño llegaba a esta salida de San Sebastián con la garganta un poquito tocada. Finalizó el campeonato de Italia con unas fuertes anginas y llevaba toda la semana cuidándose. Otros favoritos eran el también italiano Claudio Chiapucci, un súper combativo y agresivo corredor que no mira para atrás cuando ataca. Y con el que hay que tener mucho ojo porque salta donde sea y no se guarda nada. También cuentan los holandeses Erik Breuking del PDM, gran contrarrelojista que se defiende subiendo. Y Steven Rooks del equipo Bacler, segundo en el Tour de Francia del año 88, hecho ganado por Delgado, Pedro Perico Delgado. Y por cierto, Bacler es una marca de cervezas holandesas que es el pasado de la estructura actual del Jumbo. También seguía sonando el veterano corredor californiano Greg LeMond a pesar del bajón del año anterior. E ilusionaba la intensa progresión del mexicano del PDM Raúl Alcalá. Esto vamos por decir unos cuantos, aunque también eran de la partida. Andrew Hamstein del Motorola y gente más veterana como Stephen Rooks, compañero de Chiapucci en el Carrera, Franco Chioccioli, Logan Finion, Fabio Parra, Sean Kelly, además de un joventísimo Alex Zule que disfrutaba con la once su primer Tour a los 24 años. Y el equipo Vanesto presentaba un 9 con 6 corredores españoles y 3 franceses para intentar asaltar de nuevo el Tour de Francia. A Miguel Indurain, que iba a portar el dorsal 1, le iba a acompañar Marino Alonso con el 2, con el 3, Jean-François Bernard, con el 4, Armand de las Cuevas, el 5 para Pedro Perico Delgado, con el 6, Aitor Garmendia, el 7 para Julián Gorospe, con el 8, Fabrice Philippot y completaba el 9 con el dorsal 9, José Ramón Uriarte. Y así comenzaba este Tour de Francia con un prólogo de 8 kilómetros por las calles de San Sebastián y la salida iba a estar situada en la plaza del Ayuntamiento con un ida y vuelta por la playa de La Concha para finalizar en frente del Hotel María Cristina. San Sebastián amaneció con un clima desconcertante. Primero lluvia, luego sol, otra vez lluvia, otra vez sol y entre medias mucho viento. Un incómodo viento racheado que no soplaba siempre con la misma intensidad. Todo esto y el suelo, que no siempre estuvo igual de seco para todos, hizo que la climatología tuviera mucho que ver en el desarrollo final de este prólogo. Cuando Van Poppel tomó la salida a las 4 y 10 de la tarde, el firme todavía estaba húmedo del último aguacero y Armand de las Cuevas marcaba el primer registro importante 9,34 hasta que el debutante Alex Zule lo superaba marcando 9,24. 10 segundos menos que el compañero de Indurain. Aunque todo hay que decirlo, cuando salió Zule, el viento había remitido considerablemente y el suelo ya estaba bastante seco. Fue pasando el tiempo y nadie podía con los 9,24 del suizo de la 11, ni tan siquiera especialistas como Francis Moreau, Pierre-Marie o Gilles Nizjam. Nadie, hasta que llegó Miguel Indurain. El navarro vestido de amarillo ahí, como pueden ver, no tuvo piedad y el pupilo de Manolo Saiz se quedaba solo dos segundos de dar la campanada. Miguel ahí, muy cerca de su casa, no quiso ceder nada ahí con sus más directos rivales y paraba el crono en 9 minutos y 22 segundos. Y le sacaba 12 segundos a Raúl Alcalá y a Gianni Buño, 14, a Eric Breukin y a Greg Lemont, 20, a Stephen Roach, 21, a su compañero Jean-François Bernard, 27, a Logan Finion, 30, a Claudio Chiapucci, 36, a Pedro Perico Delgado y 40, a Franco Chioccioli. Primer día de competición y primer golpe en la mesa de este señor Navarro. Mañana seguiremos por aquí, por el País Vasco y tendremos la primera etapa en línea. 194,5 kilómetros alrededor de San Sebastián con tres dificultades. ¡Ojo ahí! Tenemos el alto de Orio, subiremos Jais Kivel y después el alto de Guruche, esto antes de llegar a la meta situada en San Sebastián. Hasta Jais Kivel el trazado es el mismo que el de la clásica Donostiarra y a partir de este puerto será igual al de la etapa de la última bicicleta vasca ganada por Johann Musseud. Y si te gusta este rollo, si te suscribes, si le das al pulgarcito para arriba, compartes el vídeo y abajo comentas, harás que el caprichoso algoritmo del señor YouTube se vea sometido. Y si eso es así, mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!